Sí, buenas tardes Alejandro, aquí estamos exponiendo para el cierre del año 2017 de Crochet y bueno, con trabajo de las alumnas y algunas cositas mías para que las alumnas sepan todo lo que pueden llegar a aprender. Zulma, contame cómo ha sido el año y qué cosas han visto a lo largo de este 2017. Bueno, el año fue muy bueno, como todos los años, hace seis años que vengo dando clase en la Casa de la Cultura y todos los años son distintas experiencias, porque todo depende de las alumnas que me toquen. Y bueno, este año sí he tenido varias alumnas de segundo nivel y bueno, las de primer nivel han aprendido los puntos bases, pero ya se dan ideas de cómo tejer. ¿Con cuántas alumnas has trabajado este año en primer y segundo nivel? Bueno, al comienzo del año siempre empiezan muchas, pero después ya al sexto mes ya van como dejando o porque aprenden o consiguen trabajo, pero todo muy buena onda. Y bueno, habrán terminado ocho o nueve alumnas, como todos los años, sí. Bueno, pero también es importante porque esto es una fuente de trabajo para muchas de las chicas de Zulma, ¿verdad? Sí, sí, es una fuente de trabajo. Yo siempre les digo que tienen que llegar a aprender y por lo menos asistir a todas las clases a fin de año, porque yo la verdad que tengo trabajos de crochet, que, bueno, puntillas de hamaca paraguaya, arreglos, prendas. Y bueno, acá tengo una alumna, acá al lado, Marta, que yo siempre le digo que a ella lo que le gusta mucho el crochet y cómo aprende. Que bueno, está tejiendo también alfombritas y cositas para... Y si no, para regalar también, porque para el Día de la Madre, con poquita lana y haciendo la manualidad, quedás bien y bueno, y lo haces. Claro. ¿La idea es poder continuar el año que viene con estos talleres? Bueno, yo no sé qué ir a decir de allá arriba el director, pero bueno, yo por lo menos estoy disponible. Zulma, muchísimas gracias y que disfrutes de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alejandro. Y bueno, nos tocó la verdad que una tarde hermosa, de sol, y está todo muy lindo acá, sí. Bueno, Marta, contame un poquito de tu experiencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Yo muy bien. Me gusta la experiencia, me gusta tejer, me encanta. De hecho, he vendido algunas cosas y bueno, yo ya es el segundo año que vengo. Y también ojalá nos den la posibilidad el año que viene de poder seguir, y porque cada día se aprende más con cada clase. Y bueno, acá estamos. Me gusta, ojalá. Recién decía Zulma que realmente además de tener mucha actitud, también ha hecho muchos trabajos muy lindos, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí. Lo dice la profe, son lindas. Entonces me siento halagada, pero bueno, me gusta. Me gusta muchísimo tejer y bueno, agradecida de Zulma que nos enseña, tiene paciencia para enseñarnos. ¿Qué es lo que hacés o qué es lo que más te gusta hacer dentro de Corochet? Y todo me gusta hacer, todo para mí es un logro también porque uno aprende. Por ejemplo, hice mantitas para mi nieto, que van a hacer una camperita, alfombra, flores, de todo, de todo hecho. Y está bueno poder mostrarle el trabajo a la gente que se acerque esta tarde, ¿no? Sí, sí, que vengan a mirar. Está bueno que miren, que vean nuestro trabajo también. Marta, felicidades y felicitaciones por todo esto. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Gracias por estar. Alicia, bueno, contame un poquito también tu experiencia, así como le preguntabas a Marta. ¿Qué te ha dejado este año de Corochet? Bueno, hace dos años que vengo. Para mí es una terapia. El grupo que comparto es amoroso y a mí me falta que me levanten en la autoestima, pero realmente me animé a hacer cosas. Bueno, y eso es importante, ¿no? Porque también te ayuda, como decís vos, a tu autoestima, que eso es fundamental. Es justamente. Lo que me hace falta, que alguien me dé un empujón. Y como Zulma es muy buena profesora y el grupo que tenemos de compañerismo también es bárbaro, entre todas nos ayudamos. ¿Cuáles son los trabajos que más te gustan, Alicia? Todos los que Zulma nos presenta para hacer, ahora intentamos hacerlo todo lo que podemos. Claro. Bueno, felicitación igual que a las chicas. Muchísimas gracias por este tiempo y a disfrutar de la tarde. Bueno, gracias a vos y a todos los de la CEA y que tengan un buen fin de año. Gracias.